Una resolución aprobada el año pasado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de León autoriza el incremento en el aporte de impuestos que realizan comerciantes de los mercados. Ahora, cada comerciante pagará dos cordobas a más por cada metro cuadrado del espacio que la Intendencia les ha asignado. En donde nos habla de un alza en los impuestos dentro de varios puntos, entre ellos, subir dos cordobas en metros cuadrados. Entiéndase, en metros cuadrados lo que mide un tramo comercial, lo que mide un tramo dentro de cualquiera de uno de los mercados de esta ciudad de León. Francisco Álvarez, representante de los comerciantes, se cuestiona que el nuevo aporte incluya el aprovechamiento de los servicios de agua y energía cuando algunos pagan facturas a estas empresas que les proveen estos servicios. En el caso de lo que es el mercado central, agua y luz, pero lo que es estación y mercado terminal de buses, todos los comerciantes tenemos nuestros propios medidores, nuestros propios servicios y se los pagamos a la institución correspondiente, llámese NACAL o llámese Unión Finosa. Según Álvarez, los comerciantes están en desacuerdo en el incremento de sus aportes porque aún resienten el impacto económico de la crisis de abril del año 2018 y la pandemia de la COVID-19. Y dos, ¿cómo se les ocurre en este año subirnos el impuesto cuando venimos saliendo de muchas cosas? Venimos saliendo de 2018, problemas, venimos saliendo de huracanes, venimos saliendo de pandemia, que apenas queremos salir a flote, económicamente hablando, dentro de los mercados. Rayo Darío intentó obtener declaraciones de comerciantes locales, pero decidieron no hacerlo para evitar represalias de la municipalidad. Desde el occidente del país, este es un reporte de Francisco Torres Tapia.